Solal, el día de la conmemoración del 1 de enero del calendario lunar, el inicio de un año nuevo, es conocido por ser la festividad más grande del pueblo coreano. Cuando ese día se toma la sopa de pastel de arroz llamada Toku, plato representativo de Solal, simboliza que se está comiendo también un año al mismo tiempo. Esto es porque la unidad para contabilizar la edad de una persona es el sal, que proviene de la palabra sol. Otros países también tienen comida típica de año nuevo, como el Toku de Corea. El Minns Pie británico contiene un significado de alejar la mala suerte. El Hooping Jong de Estados Unidos es una petición de riqueza. Y en México se reza por un año de buena suerte tomando 12 uvas, cada una de las cuales contiene un deseo. De esta manera, las tradiciones de año nuevo contienen muchos deseos de que sucedan cosas buenas en el nuevo año. El Día de Año Nuevo Lunar, la festividad del pueblo coreano. El Día de Año Nuevo Lunar se saluda a las personas mayores con la reverencia del sebe y se refuerza la confraternidad entre familiares y amigos a través de juegos como el Jung Nori y el Nol Tigi. De todos estos juegos, uno de los más representativos es el Shirun, un tipo de lucha libre. La palabra Shirun proviene del verbo Shirunda, que significa resistir y hacer una competencia de fuerza. Este es un juego en el que hay que derribar al oponente agarrando su pierna. En los murales de Kuguryo aparecen representados dos luchadores de Shirun y un espectador. Esto demuestra que el Shirun es más que un juego, es una partida deportiva presidida por un árbitro. El Shirun ha sufrido varias transformaciones a través de los años. Durante el periodo de Kuguryo, tuvo un significado de habilidad militar de las artes marciales. Durante la dinastía Juson, se extendió como juego popular. Se puede ver que es un juego de armonía con las manos desnudas que disfrutaban tanto los jóvenes como los adultos en los días en que no existían utensilios especiales para juegos. El Shirun, un juego tradicional representativo del pueblo coreano como tal, ha sido registrado conjuntamente por Corea del Sur y Corea del Norte como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO en 2018. Además, cuando se acercaba la festividad del Año Nuevo Lunar, la gente se divertía en grupo poniéndose una máscara y realizando una danza folclórica llamada Halchun. Al principio, se originó como danza ritual en las ceremonias para orar por un año de buena cosecha del pueblo. Pero esa magnitud se hizo más grande al ser representada en banquetes reales o eventos budistas e incluso surgió la figura del Sang de Dukang, una oficina del gobierno que gestionaba los eventos de Halchun durante la dinastía Juson. Las máscaras, el elemento clave del Talchun, retratan las diversas expresiones faciales de los coreanos. La máscara Halchun, designada tesoro nacional, tiene la parte de la mandíbula separada y su expresión cambia frecuentemente dependiendo del ángulo de visión y el movimiento. Además, al final del Talchun, era costumbre que los actores, que representaban con sus máscaras tanto a nobles como a plebeyos, se mezclaran con el público, siendo precisamente esta la parte en la que se expresa bien el carácter distintivo del Talchun, que soñaba con una sociedad armoniosa. El Talchun, que contiene elementos de danza, música y teatro, es un preciado bien cultural de Corea que ha servido de inspiración a diversas artes escénicas de los tiempos modernos. El festivo de Año Nuevo Solal, en el que se pide un año de buena fortuna a través de varios juegos, sirve hoy en día para evitar que la cultura tradicional desaparezca y se está convirtiendo en un momento de unión para que las familias que viven separadas se reúnan y fortalezcan sus vínculos. Esta obra musical rinde homenaje a los antepasados el primer día del Año Nuevo Lunar y expresa un deseo de buena fortuna para el año venidero. en el 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!